Todo terminó, bueno, por el momento, solo duró siete años, ¿no? La paz, hasta que llegó Cortana. Sabías palabras, grandes palabras, ¿eh? Qué buenas palabras en este cementerio. Bueno, para esta despedida. Recuerdo para aquellos de gloria. La lucha no terminó en la tierra, terminó en el arca. Recuerdo cómo comenzó esta guerra. Lo que su raza le hizo a la mía. No puedo perdonarlos. Pero... Tenéis mis agradecimientos. Malditos subtítulos castellanos. No es que tenga nada en contra de ellos, pero es que... Se ve extraño, ajá. Sí, se ve muy fácil, inquisidor, decirlo, ¿no? Pero explicarlo ya es complicado. No había partido. Nunca me aprendí tu nombre, hermano. Sí, gente. Sin las mentiras del profeta nublando mi vista. Le gustaría ver nuestro propio mundo. Sí, ve, ellos nacieron en gran caridad, ¿no? O si hay sanguílis en sanguílios. Pues eso, logrado. Según yo también, ¿no? Te tomo la palabra, inquisidor. Vámonos a casa. Vámonos a casa, inquisidor. Ahí está. Pues ahí estaba Miranda, ¿no? Ahí está el Johnson. Y sobre todo el... El maravilloso jefe. Que pues afortunadamente no lo dejaron morir. Halo no se dejó morir en el Reach. Ahora sí que yo pensé una frase. Halo no murió en Reach, solo se perdió un combate. Cortana. Cortana. A grande, ahí estás. No, imagínate quedarte sola, varada, tú. Llegarías tú solita con la rampancia. Llegarías solita a Requiem. Y pues... Creo que no te podrías mover, ¿no? Buah. ¿Qué pasó? Pues sí, ¿qué pasó? Déjame preguntar qué pasó. Porque se quedó la mitad de la nave, ¿no? Montó un buen numerito en el arca. La fuck. Lo cruzamos mientras se colapsaba. Ah, pues sí, ¿no? Bueno, algunos vecinos. Chale. Y pues se quedó a la deriva, ¿no? Allá fuera del... De la galax... Bueno. Bueno, sí fuera de la galaxia casi, casi, ¿no? Ahí por los límites. El borde exterior y eso, ¿no? Y bueno, pues ahora toca mi mir, jefe. Ni pez. Bueno, sí, este es un buen final, la verdad. Todo terminó. Bueno. Todo se supone que terminó. Hasta que llegó Halo 4. Pero, Wanda, si... 3-4-3 no hubiera seguido con... Con Halo. Halo se hubiera quedado en Halo Reach. Y ya. Quizás en este momento ya estaríamos teniendo un Halo 4 incluso, imagínense. Cuando me necesites, despiértame. La última frase del jefe. Última frase de Cortana. Una de las últimas cinemáticas de esta hermosa trilogía. La verdad, la primera trilogía, 10 de 10. En campaña hablando. En multijes otra cosa. Ya lo recuerdo. Lo recordaba más bonito. Pero ahora cuando lo juego es como que... Pero bueno. Ahora espero que sí esté mi final legendario. Ahí está. Ahí va el pedazo... Trasero de la Forward. Ahí está el planeta, ¿no? Bueno. Ahora ya sabemos que es Requiem. Pero realmente en su momento nunca sabíamos que planeta era ese. Bueno, sí que es un planeta Forerunner. Pero pues... Al final resultó ser Requiem. Y pues... Un abrazo para Bungie.